municipales del pasado 27 de septiembre y una de las victorias más celebradas del Partido Nacional ocurrió en el municipio de Bella Unión, una ciudad que está ubicada al noreste de Artigas, en la frontera con Brasil y con Argentina, y era considerada una de los bastiones del Frente Amplio. La ciudad tiene una tradición de izquierda, desde allí surgió el movimiento de Raúl Sendik en la década del 60. Su nuevo alcalde es William Creseri, un hombre que en 2010 ya ocupó ese cargo cuando militaba en ese momento por el Frente Amplio, y lo recibimos hoy aquí, buenos días. Buenos días, realmente es un gusto estar con ustedes. Antes de todas formas de militar por el Frente Amplio y tener, estar en ese momento en 2010, también ya había militado por el Partido Nacional, ¿no? Yo soy blanco nacionalista de toda la vida, y por disque panza con el intendente en aquel momento, pasé al Frente Amplio, tuve 8 años militando dentro del Frente Amplio. Por discrepancia entonces en ese momento, y después vuelve al Partido Nacional. Sí, antes de finalizar nuestro mandato, nosotros tomamos la decisión de volver al Partido Nacional, y bueno, fuimos recibidos por Alianza Nacional, con Jorge Larrañaga, y después seguimos en nuestra línea, que era la línea del heroísmo durante toda la vida. ¿Quién era el intendente con el cual tuvo ese problema, y cuál era el problema? Nosotros accedimos a la Intendencia Departamental de Artigas, con Julio Silveira, en el año 2005, primer gobierno de trabajo en el país, y al año de estar como director de descentralización, y a cargo de lo que era el área de Bella Unión, con un secretario que era del Frente Amplio, que era el señor Artigas Reina, por pequeñas discrepancias que tuvimos con el señor Intendente, fuimos cesados en nuestro cargo, y bueno, ahí tomamos la decisión de pasar a la fila del Frente Amplio para... Perdón, ¿ese qué año era? 2005, 2006, el 2006 fue cuando no cesaron. ¿Cesaron por pequeñas discrepancias? Sí, porque nosotros encontramos una Intendencia en aquel momento totalmente vaciada, era totalmente desequilibrada económicamente, Julio Silveira fue un Intendente que realmente puso a la Intendencia en el lugar que le correspondía estar, y sañó todas las cuentas, pero en ese año el peor municipio que teníamos era el de Bella Unión, y nosotros teníamos la obligación y la responsabilidad, como directores de la Intendencia de Artigas, de poner en marcha el funcionamiento del municipio. Bueno, como tuvimos, según ellos, algunos gastos medio excesivos, según los contadores que teníamos en aquel momento, que habíamos gastado 19 mil dólares para poner la maquinaria a trabajar, y a recoger la basura, y a hacer lo que tienen que hacer los municipios, fue los primeros encontronazos que tuvimos con el Intendente, y después el Intendente tomó la decisión con su equipo de cesarme la función. Bien, y usted antes era funcionario nacional de aduanas, y en ese momento, pero en 2010, fue procesado por abuso genérico de funciones. ¿Qué fue? No, en 2010. 2010. Sí. Fui procesado por abuso de funciones. Sí, abuso genérico de funciones. Sí. Después fui sumariado por la Dirección Nacional de Aduana, se me dio una sanción de tres meses, y después fui perdonado por la justicia. Terminó sobreseído. No es la palabra exacta, porque en este momento no recuerdo la palabra exacta que me dieron los jurídicos, pero cuando me dieron toda aquella documentación en la cual el juez manifestaba lo que manifestaba, me dijeron, pórtese bien por un año y queda limpia su ficha en la justicia. Suena raro, el pórtese bien por un año y queda limpia su ficha. No, 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 es lo que pasa con los delitos que tienen condenas menores. Si la persona está un tiempo en una libertad condicional y si no tiene reincidencia, se anula, se borra, se borra el delito. Es lo normal para los delitos de menores. Sí, es lo que pasa, pero la gente queda raro cuando se porta su ficha por un año, pero bueno, es así. A partir del año podés volver a portarte mal. Claro, a partir del año es lo que quieras. Eso es una cosa que me dijo mi abogado, que somos amigos. En ese momento todo esto fue por una mudanza, por agilitar los trámites de una mudanza de una persona. Sí, porque era normal en la Administración Nacional de la Aduana de aquel entonces que en los lugares de frontera nosotros teníamos autorización de permitir el ingreso de mudanzas cuando son usadas, los muebles, cuando todo es mueble y usado. ¿Qué pasaba? Había muchos brasileños viviendo en el Uruguay y trabajando en lo que eran las arroceras en aquel momento, entonces teníamos un tráfico permanente de ingresos de mudanzas, pequeñas mudanzas y grandes mudanzas. Funcionarios que van por tres meses, por cinco meses, por seis meses. Entonces se le autorizaba desde el puente el funcionario que estaba a cargo de la aduana en ese momento. Y bueno, me tocó a mí autorizar esa mudanza y bueno, la misma terminó en todo lo que terminó. O sea, se hacía, pero en realidad no se podía hacer. La orden que teníamos nosotros, y ahora ya no están los superiores para defenderse porque ya no están ni en vida, era que lo hiciéramos nosotros desde Bellomión. O sea, al menos fue la orden que recibimos nosotros en aquel entonces. Porque cuando yo recibí esa orden, yo era el segundo de la aduana de Bellomión, era inspector de resguardo, y tenía contacto permanente con la administración Montedeo, y bueno, y así sucedieron los hechos. Bien, y ahora, ¿cuáles son las prioridades para Bellomión? Las prioridades de Bellomión es un pueblo que está totalmente sumergido en un desastre. Nosotros ya estamos trabajando con el equipo de gobierno de Caran en Artigas, tratando de hacer proyectos para, primero, terminar con los lugares y los barrios donde se inunda permanentemente los mismos. 50 milímetros son un problema enorme para la población que termina con el agua por los tobillos, porque no tienen pluviales, porque no tienen codón cuneta, porque no tienen calle, porque no tienen vereda, porque no tienen nada. Entonces, esos barrios populosos, a los cuales nosotros estamos abocados a partir de ahora a trabajar para darle este tipo de soluciones, en el cual ya estamos trabajando con el equipo que va a trabajar junto a Pablo Caran nuevamente para presentar proyectos en distintos barrios de Bellomión. Y el otro tema más importante también que hay son las calles, que están totalmente destruidas, que vamos también a hincarle el diente el primer año del gobierno, junto al gobierno departamental. Y una cosa endémica que tenemos en Bellomión, la basura. Hace 20 años que no podemos controlar la basura, nadie puede controlar la basura. ¿Por qué? Porque es un problema realmente complicado. ¿Usted tampoco pudo cuando fue alcalde? Lo tratamos de minimizar lo máximo que pudimos, pero no logramos hacer el trabajo que realmente necesitamos hacer. ¿Y cuál es el problema concreto con la basura? El descontrol que tiene la población de tirar basura por todos lados. En aquel entonces, cuando nosotros agarramos al gobierno, nosotros no teníamos vertedero municipal. Logramos, entre idas y venidas, hacer un vertedero en la localidad de Tomás Gómez, 25 kilómetros distantes de Bellomión. Ahí empezamos a vertir la basura, ahí la teníamos bastante bien controlada. Después, cuando vino el nuevo gobierno, optó por poner un vertedero en Bellomión, el cual no está en las condiciones que se merece estar. Y la gente, bueno, corta la rama del árbol, agarra las bolsas de basura y los tira en distintos espacios. ¿Pero no hay un sistema de recolección de residuos, de bolquetas, de contenedores? ¿Contenedores? Sí, ahí sí. Lo que pasa es que Bellomión es una población de 23.000 habitantes, nosotros tenemos un camión para recoger la basura y 200 contenedores tirados en la calle. No damos abasto. Tenemos que tener entre 400 y 500 contenedores y tres camiones para recoger la basura, para que funcione más o menos organizadamente la localidad de Bellomión. Es grande la localidad de Bellomión. Nosotros tenemos los barrios como Calpica, Caínza, Colonia Palma, que no es nuestra jurisdicción, y también la atendemos, y después todos los barrios de Bellomión, que son una cantidad... ¿Y va a poder conseguir los camiones? Estamos trabajando con el gobierno departamental para que nos preste uno. Tenemos uno y vamos a tratar de conseguir uno prestado con el gobierno departamental hasta que se pueda solucionar el tema de forma definitiva. Hace, no digo poco, pero dos años no más, estuve en Bellomión. Acá en Montevideo fue muy conocido, conocemos el barrio de las láminas, por la crisis, por la situación crítica que vivió luego de la crisis del 2002. Estuve ahí, me impresionó una cosa. Las láminas hoy es un barrio completamente distinto al que conocimos en la crisis. Hay casitas, hay una presencia del Estado, de la Intendencia, en fin, hay una organización que uno se siente satisfecho que la cosa haya mejorado. Pero enfrente a las láminas hay un barrio que es como eran las láminas antes. Entonces, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo tenemos esa crisis permanente de gente que está completamente, no sé si desamparada, pero prácticamente, porque son ranchos muy precarios y de todo una gran precariedad? Me alegro que usted haya visto ese. Pero tenemos 10. 10 como ese. Sí, peores que ese. Peores. Entonces, tenemos más de 2.000 personas, porque lo hemos censado nosotros políticamente, más de 2.000 personas viviendo en situación de asentamiento irregulares. Vamos a aclarar una cosa. Los asentamientos irregulares fueron fomentados por el gobierno del Frente Amplio en el periodo pasado para ganar elecciones. Porque el alcalde que estuvo ahí hizo esos asentamientos. Ordenaba que se hicieran asentamientos y tomaran tierras que son del Estado Nacional. ¿Cómo se da eso concretamente? ¿Cómo el alcalde fomenta la creación? No, no era alcalde, era político. No era alcalde en ese momento. Fomentó durante su campaña electoral la toma de tierra. Lo hizo toda la vida. Primero tomó tierra con el tema de la caña de azúcar y es una práctica que la hace en forma continua. Y entonces se transforma en esos asentamientos, consigue los votos para acceder al municipio de Bella Unión y después con la historia de que lo iba a ayudar, no nos ayudó en nada. Y allí está la gente tirada, que tuvimos que llegar nosotros de la Intendencia Activa a tratar de llevar el agua. Ahora estamos haciendo baños y pozos negros para que la gente pueda vivir al menos de una forma un poquito más digna. No es la solución definitiva. Necesitamos erradicar los asentamientos de Bella Unión cuando Bartol fue a Bella Unión a visitar Bella Unión lo hicimos ver cada uno de los asentamientos y tiene pleno conocimiento de la situación de Bella Unión. ¿Pero asumió un compromiso el gobierno en ese sentido? Porque creo que debe ser una tarea que excede a la alcaldía, al municipio de la ciudad, ¿no? No pueden hacerlo solos, supongo. No, eso es un tema que tenemos que encargarle el diente entre el gobierno departamental y el gobierno nacional. El municipio de Bella Unión no va a tener ni la financiación para solucionar los temas. Lo que sí nos preocupa es que la puerta de resonancia donde golpea el vecino es el municipio de Bella Unión. La puerta la cual tuvo cerrada durante estos cuatro años por López hacia a sus vecinos que le hicieron el reclamo permanente. López es ese político que fue alcalde que usted refiere que era quien promovía que eso se diera. Exacto. Y durante los cuatro años y medio le cerró la puerta a todo su vecino. Ahora, ¿no es un delito promover la ocupación de tierras? Es un delito y está denunciado en la justicia porque el primer asentamiento que formó López, yo era alcalde en Bella Unión todavía. Y cuando él hizo el asentamiento, la disposición que hay es que el municipio de Bella Unión, en este caso, hace la denuncia primaria. Después informa al gobierno departamental y el gobierno departamental informa a la institución que le corresponde a las tierras, ya sea AFE, Ministerio de Transporte de Vida Pública o la misma intendencia departamental. Nosotros ese tipo de cosas lo hicimos, esas denuncias las hicimos y bueno, terminó en la justicia, pero nunca se definió por nada. ¿El proceso sigue? ¿La causa sigue abierta? Espero que sí. Digo, una cosa es el proceso judicial por la ocupación de tierras. Digo, lo que usted está denunciando de que se promovió esto por una persona concreta. Exacto. O sea, López está denunciado. Sí, está denunciado. Y no ha pasado nada. Nosotros tuvimos la obligación no de denunciar a López, de denunciar el hecho de la ocupación. Derivo... Claro, pues, o sea, que López no tiene una denuncia. Deriva en que se hace una investigación y que la justicia tiene conocimiento de que López estuvo involucrado en el tema. Crecer, ¿y cuál es su relación con los trabajadores municipales? Porque en su discurso, cuando ganó, convocó a los funcionarios a una movilización para sacar justamente el presidente del gremio de la Asociación de Empleados Municipales de Bella Unión. Allí responde la Secretaría General de ADEOM que envió una solicitud de carácter grave y urgente al Ministerio en ese momento y dijo que esto es un atropello al sindicato de la persecución de su presidente. ¿Por qué sonríe? Yo no tengo problema con el sindicato de... No es ADEOM, es AEMBU, Bella Unión. Sí, bueno, pero contestó la Secretaría General de ADEOM. Claro, porque AEMBU... Yo no tengo problema con el funcionario municipal. Trabajé con ellos muy bien y lo hicimos en forma correcta. Fuimos defensores en el gobierno que Patricia ya gobernaba Artigas y los ayudamos al gremio a solucionar problemas. Nosotros tenemos un problema personal con el presidente. Él lo llevó al ámbito personal. ¿Por qué? Porque cuando él se metió con mi familia, yo lo tomé como que es un tema personal. Un presidente de una institución como AEMBU que tiene más de 12... Hace 12 años que está de presidente que no convoca a elecciones y que vive de cuarto intermedio en cuarto intermedio corresponde que llame a elecciones. Y él se metió con mi familia, se metió con mis hijos, se metió conmigo y terminamos en problemas personales. ¿Qué es una amenaza? ¿Qué hizo? Me denunció públicamente que yo había acomodado a mi hija a la Intendencia Departamental de la Tía y que me había vendido al gobierno departamental por un cargo por mi hija. ¿Y eso no es cierto? No, es cierto. ¿Su hija trabaja en la Intendencia? Mi hija trabaja en la Intendencia. ¿Y su pasaje desde el Frente Amplio del Partido Nacional cómo se vio? Mi pasaje desde el Frente Amplio del Partido Nacional fue cuando tuve un gobierno que fue totalmente poniéndole palo en la rueda desde el gobierno departamental. Nosotros no teníamos ni acceso a los ministerios ni en ningún lado dentro del Frente Amplio. Fuimos maltratados por el Frente Amplio porque desde el mismo momento que iba a ingresar como alcalde del municipio de Villa Unión, usted tiene que recordar que hoy ya no existe más el presidente del Frente Amplio y Abro Beto. Hicieron una campaña para tratar de que yo no ingresara como alcalde del municipio de Villa Unión por lo que me había sucedido. Pasé al Comité de Conducta Política del Frente Amplio, salí leso, totalmente fuera de ningún problema, pero durante los cuatro años y medio se me prohibió hasta los ingresos a los distintos ministerios. Venía, era atendido por los ministros, pero su ilusión para haberse venido ni conseguir algo para haberse venido en nada. ¿Qué hace su hija en la intendencia? Trabaja en una oficina en la intendencia, en talleres municipales. Bien, pero ¿cómo accedió? Porque esta persona lo que denuncia es que usted la colocó en la intendencia. Yo le pedí a Pablo Cagan, sí. Pero entonces ¿por qué toma como algo personal lo que le dice? No, pero mire que no es que se metió con mi hija porque entró en la intendencia, hay otras cosas más que ustedes no. Ah, bueno, pero no las dijo. Usted lo que dijo fueron dos cosas que es que se cambió de partido y que su hija la colocó en la intendencia y acaba de decir que sí, que llamó al intendente y le pidió que la colocara en la intendencia. Le digo más para aclarar la situación. Ni yo le conseguí el trabajo a mi hija. Se la consiguió Alejandro Silveira que es un escribano amigo mío. Mi hija estaba acá en Montevideo, vivía en pareja, se quedó embarazada. Muchas veces los muchachos se disparan cuando ven esas situaciones. Nos tocó. Me llamaron de acá de Montevideo mi otra hija y me dijo hay un problema en casa de Rocío está embarazada. Y bueno, eso no es un problema, es una alegría y una felicidad. No, el tema es que el compañero se fue. Bueno, sí, ese es un problema le dijo yo. Y ahí me vine en el momento que venía a Montevideo Alejandro me llama que tenemos buena amistad. Éramos ediles en ese momento los dos. Me preguntó qué estaba pasando y le dije bueno, me está sucediendo esto y así. Él fue el que se encargó de hablar con... Eso no le parece un acomodo en cierto sentido. son muchísimas o que se necesita trabajo son muchísimas personas. Cómo acceder a ese trabajo es distinto. Yo la llevé a mi hija a vivir a Artigas. Yo la llevé, tomé la responsabilidad de decir bueno, te vas a vivir conmigo a Artigas. La única forma que tengo para solucionarte los problemas es que vayas a vivir conmigo a Artigas porque yo no tengo como... Pero una cosa es esa contención familiar y la otra es conseguirle un trabajo en la intendencia. Sí, se lo consiguió y yo no tengo ningún despacho en decirlo. ¿Por qué entonces se enoja tanto con el presidente? No, yo no estoy enojado con el presidente de Abenbu. El que está enojado conmigo es el presidente de Abenbu. Bueno, evidentemente está enojado. Que le voy a decir más. Somos familiares. Yo soy primo del padre de él. Bien, pero usted en el discurso dijo que lo quería sacar. No, no lo quiero sacar. Tiene que irse del gremio. Le pidió a los funcionarios que lo sacara. Usted tiene que entender que las elecciones de los gremios son por dos años. A los dos años tiene que convocarse a elecciones por una causa por otra. Este hombre no convoca elecciones, no se va y nos vivió. Nos pasó. Yo entré a la intendencia en el año 18. Se me envió a trabajar en Vaya Unión. Durante todo el tiempo estuvo faltándome el respeto por los medios de prensa, insultando al intendente departamental de Artiga. Después terminó metiéndose, como ya no tenía nada que meterse, se metió en el otro. Casi todo lo que está nombrando es lo que pasa a todos los políticos. Ahora, es un departamento con históricos problemas para acceder a fuentes de trabajo. si hay mucho problema tanto en Artigas, en Vaya Unión, en todo el departamento. ¿Qué tan legítimo es que la gente que tiene más contactos políticos pueda interceder para que su familia entre a tener esos empleos que todos desean porque no hay mucho empleo en todo el departamento? La respuesta es que la urbe se necesita. Que hay gente trabajando en la intendencia y entran en todos los periodos, entran y salen funcionarios de la intendencia según los intendentes que llegan. La responsabilidad de los ingresos dentro de la intendencia son los intendentes, no son los alcaldes ni los concejales. Nosotros, la facultad no la tenemos. Pero acaba de decir que usted eventualmente tiene influencia política para que alguien pueda acceder a un cargo dentro de la intendencia. Es el ejemplo de su hija con lo que acaba de contar. Es un acomodo. No sé si es un acomodo. ¿Por qué dice que es un acomodo? Porque necesitaba un trabajo. ¿No entran por concursos? Usted acaba de contar la historia, no la voy a repetir. Sí, ¿y cuál es el problema? ¿No entran por concursos esos funcionarios? ¿Y dónde? ¿Cuántos lugares entran sin concurso? Yo le estoy preguntando por este caso puntual. No, entró sin concurso. Entró en forma directa. Pero para ustedes eso es una mala práctica, es una buena práctica. Siempre entraron por la puerta del fondo todos los funcionarios que trabajan en la intendencia. Bueno, pero eso le parece una mala práctica o una buena práctica. Mire, es una práctica que se viene llevando adelante de hace muchísimos años. ¿Eso es lo común en el interior? Y acá también. ¿Y eso qué le parece? En todo el país. En todo el país sucede eso. Así que no nos vamos a asustar por ese tema. ¿Y no debería cambiar? Y que le busquen la solución. Pero usted está dentro del sistema político. ¿Podría empezar por usted? No, yo no lo voy a empezar. Que no empiecen otros. Yo ya estoy muy viejo ya. Tengo 40 años en la actividad política que no empiecen los más jóvenes. En concreto, de los funcionarios en Bella Unión era cierta. ¿La denuncia de que yo metí a mi hija? Sí. Es cierto, sí. Pero no. Pero entonces ¿por qué dijo que tenía un problema personal? O sea, no es una acusación personal. Es una acusación personal. No, es primo del padre. Bueno, primo del padre termina diciendo que lo que dice es verdad. ¿Y qué quiere que le venga a mentir? No, no, le agradecemos la sinceridad. Yo soy sincero, soy honesto en eso. No está bien, pero bueno, le consultaba en la ranquera. El miles de casos en todo el territorio nacional, en la intendencia, y no me quiero meter con la intendencia, es un gran problema el de mi hija. No, no, ahora nos enteramos del de su hija. Por supuesto que todos los que entran por acomodo es un gran problema. No es un problema, es una solución que se le da a un vecino que tenga un laburo. No, qué serio, pero ahí va, en un país en que mucha gente no tiene, lo que se trata es que haya mecanismos que sean justos, aparte, para que todo el mundo pueda acceder con la misma posibilidad, ya sea a veces por concurso, a veces por sorteo, si queda a la discrecionalidad de... La intendencia de Artigua hace 30 días atrás llamó a 200 funcionarios a trabajar en obras de la intendencia de Artigua y me llegaron 30 y lo hizo por concurso. Está bien, es como debería ser. Es como debería ser en realidad. Bueno, ¿qué? Nadie lo dijo. William Creceri, muchísimas gracias por acompañarnos. No, los agradecidos somos nosotros. Igualmente a las órdenes. Seguimos avanzando en información, la Cámara de Diputados continúa...